Dormen los duendes miran Dormitorio vacío Corren cuando no hay cuerpos Giran, me soplan el frío Enredaron mis cables Se robaron la leña Una trusa pequeña Bailan entre los robles Guardo un bolso ligero ¿Dónde puedo estar solo? Multiplico conjuros Espantando a los duendes En mis sueños respiro Paralizo el olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.